La demanda global por soluciones sostenibles está transformando sectores como el agro, el energético, el cosmético y el pharma. Esos sectores necesitan soluciones innovadoras que les permita enfrentar los desafíos del futuro. En el segundo congreso internacional de bioeconomía que llevaremos a cabo entre el 3 y el 5 de octubre, tendremos cuatro líneas temáticas. En la segunda abordaremos la temática sobre bioprocesos, biomateriales y bioproductos asociados a estas industrias de agro, pharma, cosmético y energético. En esta oportunidad exploraremos bioprocesos innovadores, biomateriales de vanguardia y bioproductos revolucionarios que están diseñando un futuro sostenible para estas industrias. Te invito a que te unas a nuestro segundo congreso internacional de bioeconomía y te inscribas a nuestra página web www.bicesi.edu.com y se parte del cambio.